A finales de este año Halo 3 celebra su décimo aniversario y aunque al parecer ya conocemos todo lo relacionado del juego, algunos usuarios siguen buscando cosas nuevas por hacer, esta vez un grupo de jugadores logró superar el desafío de atravesar una jaula que hasta ahora era imposible de acceder. En 2008 el usuario de la comunidad llamado Otefort 2 lanzó un desafío en los foros, el cual era entrar a una habitación cerrada en la cual se encontraba al final del primer nivel de Halo 3 Sierra 117, durante todo este tiempo nadie lo ha logrado, pero un grupo de aventureros trabajaron todos estos años para hacer posible lo que parecía imposible. Muchos suponían que este era un desafío imposible como los que hay en la comunidad de Halo, pero durante este tiempo los usuarios desarrollaron diferentes técnicas y se dividieron en equipos para lograr su objetivo, Termasius Trico City fue uno de ellos que intentó de todo a través de los años hasta que lograron superar el reto. La habitación está vacía, pero la razón por la que todos queríamos entrar con tantas ganas es porque se supone que no deberíamos estar allí, comentó Aaron Sekala, uno de los miembros de Termasius Trico City. Así pues Termasius Trico City es el único grupo de personas que han logrado esto en la campaña de Halo 3, lo que además de hacerlos sentir especiales también los invita a continuar superando nuevos retos. Sekala mencionó que la comunidad está lleno de estos desafíos que todavía siguen sin completarse, la mayoría forma parte de Halo 3 y Halo Reach porque los nuevos juegos no están construidos de la misma manera que los originales. Y sin más les dejo con el video mostrando como a través de glitches este grupo de personas logró este desafío que parecía imposible. Like y suscríbete e invito a tus amigos al canal y activa las notificaciones para saber más acerca del universo de Halo, nos vemos en un próximo video, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.